Para los amantes de las artes marciales mixtas, este próximo sábado 21 de noviembre se realizará por primera vez en la Arena Monterrey una función espectacular de la famosa empresa Ultimate Fighting Championship con siete peleas de primera calidad. Al final de la presentación oficial de la función se pasó a la sesión de preguntas y respuestas en donde este rotativo tuvo la oportunidad de platicar con Gastelum sobre cómo ha sido su preparación para el combate que sostendrá ante un veterano del octágono como lo es Mat The Immortal Ground. Toda mi carrera he estado preparándome para este tipo de pelea, para este tipo de peleador que viene hacia el frente, que siempre viene atacando y siempre, como te digo, siento que me he preparado para esa clase de peleador y los estilos míos y el estilo de él mezclan bien y espero una guerra porque yo sé que yo voy hacia el frente y también él, así que vamos a poner una raya en el suelo y a ver quién cae primero. Para Líder TV, Pavel Morfin.